El dios de los perros Suscríbete y deja su like Advertencia El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos Se recomienda la discreción del espectador Esta entrevista es exclusiva para el canal de YouTube El dios de los perros Se prohíbe la copia, reproducción, distribución, edición total o parcial En otras plataformas digitales sin autorización Advertencia El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio Se recomienda discreción El contenido audiovisual del presente video es únicamente con fines informativos Un documental periodístico en el cual jamás se promueve ningún tipo de actividad que pueda poner en riesgo la vida O el bienestar animal Un documental periodístico en el cual jamás se promueve ningún tipo de actividad que pueda poner en riesgo la vida Un documental periodístico en el cual jamás se promueve ningún tipo de actividad que pueda poner en riesgo la vida Un documental periodístico en el cual jamás se promueve ningún tipo de actividad que pueda poner en riesgo la vida Un documental periodístico en el cual jamás se promueve ningún tipo de actividad que pueda poner en riesgo la vida O sea, antes sí, yo, cuando yo, más de joven, pues sí, antes era, tú veías gente, pues, de más dinero en este ambiente O sea, había mucha gente de dinero, al azar, iban hasta de traje, luego a las jugadas y más, como que un poco más de respeto, ¿no? Y ahorita, pues, la verdad, sí, ya ha habido un poco de... Sí, pues, sí, la verdad, sí, ya hay todo tipo de gente Y, pues, luego, sí, a mí no me parece muy bien que vayas a las jugadas y esté la gente, pues, de todo O sea, mucha gente, mucha gente que luego ni sabe del... O que no son perreros auténticos y van porque el amigo del amigo los invitó Y eso es lo que no se me hace tan bien, ¿no? Yo creo que sí, esto que ahorita que se está poniendo tan difícil, sí debería ser un círculo más cerrado, ¿no? Más, más, este... más cerrado Y sí, antes, la verdad, sí eran como que los compromisos eran más de caballeros y más, más, más serios Ahorita como que hacen muchas convenciones y todo eso Pues sí, está bien, pero yo siento que antes era más bonito en el aspecto de que era una sola jugada Y era todo un ritual llegar a la jugada y, este, iba la gente, poca gente Y, este, muy escondido y... y nadie sabía del lugar de las... de la... de la cita Hasta... hasta unos... unas horas antes Llegabas a la cita, todo muy formado, todo... o sea, eso era bonito, pero... Pues, pues, esto nos gusta y ahora sí que nos tenemos que adaptar a... a los cambios ¿Considera usted que... hay perreros que no son perreros? Sí, 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 claro que sí, hay muchos ciberperreros que, este... que nunca se han metido en reen Y te dan unos consejos en Facebook y en WhatsApp Que, pues, si te dan en la torre Sí, que... que tengo unos perrazos y que yo saqué esa línea Yo sé, yo entiendo que hay gente que sí no te ayuda Por ejemplo, en los equipos yo sé que hay gente que, pues, que tiene los perros y... y te ayuda a crear, ¿no? Y hay, ya sí, sí, hay muchos ciberperreros que no juegan, nunca se han metido en reen y andan opinando Y, y, este... pues, está bien, ¿no? que opinen Pero, pues, yo creo que tiene que opinar la persona que ya se metió y sintió la adrenalina Adentro de un... del cuadro, adentro de un reen Que sabe lo que es poner un perro, acondicionarlo, las chingas que uno se para El gasto que uno tiene que llevar El problema con la familia, porque, pues, tienes que estar casi de tiempo completo Y, este... entrar al reen, soltar y saber soltar Porque, pues, como te repito, si tú te metes al reen Hay veces que te metes al reen y con un buen perro no tienes necesidad de soltar El perro hace todo su trabajo Pero hay veces que es todo lo contrario Hay perros que los tienes que ayudar, si no, lo pierdes Ok Eh... hace unos días me contacta un chico Y él me pregunta, oye ¿Qué consejo me das tú? Eh... pues, en esto del perro No sé si comprar un perro, ahorrar Y yo le dije Oye, ¿sabes qué? ¿Quieres un consejo? La verdad, mejor no te metas en el ambiente Porque esto es una adicción Sí ¿Qué opinas de eso? No, que tienes toda esa, súper adictivo Esto... esto no es gripa O sea, no es de que ya me meto y se me va a quitar como la gripa, ¿no? Esto es una... es una onda que uno ya la trae dentro Y tú dices... este... te pasa algo Por ejemplo, que te cae la policía y te agarran Y tú juras y te juras que no, ya me voy a zafar de esto Y sí, sí, te... te acobardas dos, tres meses Pero después se te olvida y vámonos de vuelta A mí me han agarrado siete veces Siete veces he estado en problemas así de ese ambiente Y sí, y fuertes, ¿no? Que así, cositas leves, ¿no? He tenido mala suerte en ese aspecto que me ento Cuando ha habido agarrones, he estado presente Y usted está consciente de que esta entrevista es para YouTube Es una plataforma pública Es un secreto a voces Todo el mundo, pues, este... Pues, nos andamos escondiendo Pero todos nos conocemos Todos son, este... Yo no estoy en los... en los grupos de ningún lado Ni en el Facebook Yo soy de... de los Picapiedra Pero, este... Pero, pues, sí, aquí, 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 aquí andamos Y, pues, ahora sí que todos los mundos nos conocemos Y autoriza que... que se suba esto Sí, sí, sin problema Ok ¿Y qué consejo le daría a una persona Que se está iniciando en el ambiente O que se quiere iniciar Que... dice, oye, ¿por dónde empiezo? Busque una línea... Una buena línea, una línea sólida O sea, una línea... Que esté bien trabajada O sea, porque le va a ahorrar muchos años de... de... de trabajo Una buena línea, una línea que esté bien hecha Bien... bien cruzada Que sea una línea... buena Este... le va a ahorrar mucho tiempo Porque puede ver un perro muy... muy peleador y muy bueno Pero si tú vas a su pedigrí Y trae de chile y de mole Pues no te va a servir para nada Porque... pues te va a dar para todos lados En cambio, si tú ves a una persona que... Seguido es buen jugador y gana Y ves que él no es un compraperros Que ve un perro bueno y lo compra y lo juega O... pero ves que es una persona que está... Que está jugando sus perros que él cría A esa persona compra... ¿Por qué? Porque los perros que él va a reproducir Te van a servir Porque son perros cerrados a una línea Y cuando tú los quieras explotar Y... y les eches otra línea cerrada Vas a hacer que salga el vigor híbrido O sea, la... 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 Con la línea de dos sangres muy cerradas Te sacas como resultado el vigor híbrido Yo aquí... les he hablado a... A los chavos nuevos que... Pues tengan cuidado a la hora de comprar Porque hay gente que... pues son pegaperros ¿No? Que nada más hacen las cruzas Hacen experimentos Y ya usted ahorita me está hablando ya de... De criadores, ¿no? Pues yo no... no sé Pero hay gente... No, no te los puedo mencionar, ¿no? Porque a lo mejor se ofenden o no se ofenden Pero sí hay personas que sí han llevado Un cultivo de muchos años 30, 40 años, ¿no? Con sus perros Y... y son actualmente vigentes Y hay gente que se dedica mucho a... A comprar perros O sea, un perro que ven... Bien... Peleador Pues lo... Lo juegan y... Y este... Y luego lo quieren reproducir Yo siento que es mejor Que... que este... Que con una... Una línea de perros Pues más... este... Más acorde, ¿no? A lo... Para que te evites mucho... Mucho trabajo Y... Y con esto de los pedigrees Pues sabes que en Pedigree Online Tú puedes modificar el Pedigree A... A como... Como tú lo quieras Entonces como que Es mejor en tu cuadernito Decirle Este es hijo de Petra con tal Y en tu cuaderno lo tienes Y sabes que es real Que es verídico ¿No? Que lo bajes de internet Y que te venga hijo del gran champion fulano Pero... Pero... En realidad pues no... No sabe si es... Si es verídico ¿Qué opina usted de los estándares de... De la American Pitbull Terry ¿Realmente existen? Yo creo que no O sea... En el game no O sea... Porque no... No tenemos... Por lo mismo de la endogamia De las... De las cruzas en consanguinidad Obviamente... Tú... Tú como... Como creador y como persona Que te gusta el ambiente Pues te vas a dar cuenta Que vas a ver perros salchichones Perros orejones Perros con orejas paradas Perros chatos Perros trompudos Perros espigados O sea... No hay un estándar O sea... Aquí... La... La cría se basa En... En práctica En... En este... Error y práctica No al... Al fenotipo Sino al... Al... Al game Al juego ¿Y qué opina usted de estas Personas que crían Por puro fenotipo? Que nada más Porque ese está bonito Y aquel está bonito Y esos son sus cruces Pues estás creando A que este salga Con ojos claros Y que este salga orejón Y que parezca Mayday O que parezca este... Chamuco O... Así, ¿no? Pues no Debes de... O sea... Yo creo que el... El... La mejor cruza Es ganador con ganador ¿No? O sea que... Claro es que tú estés De un ganador Con otro ganador El resultado va a ser Un buen perro O sea... No, no... No hay vuelta de hoja Ok Y estas personas Que hacen ese tipo De cruces ¿Creen que realmente Van a mantener Al verdadero American Pitbull Terrier? Pues yo creo que sí No van a saclar Muy bonitos en las fotos Pero para el cometido Que es el... American Pitbull Pues no creo ¿Y qué opina usted De las competencias deportivas? El arrastro De tiro con peso Un salto? Pues no Pues eso sí Me parece bien Porque... Pues es una forma De... De parapetar ¿No? Lo que somos ¿No? O sea... Si tú por ejemplo Pues estás en este ambiente Pues obviamente Si te metes un poquito Y te apegas un poquito A eso Este... Te puede servir a ti mismo Como para un... Un este... Pues sí Para salir bien librado En cualquier tipo de problema Eso y una Que pues vas a Tus animales Los vas a hacer Que se ejerciten Porque el perro El Pitbull Es un perro de trabajo Que le gusta Que... Le gusta trabajar Y pues le estás explotando Su... Le gusta al perro En... Ya sabes que En... En que jalen peso Y en este... En... No sé cómo se le diga Que... Que brincan ahí En la tabla Alcanzar el... El... Este... El taco Y este... Pues a mí En eso sí me gusta ¿Y qué opina de... Que el American People Terrier Se enfoque en guardia y protección? Muy buenos Muy buenos Yo en eso O sea no soy un experto Pero yo he visto Tengo conocidos Que se dedican a agitar perros Así en ese aspecto A entrenar de eso Y este... Y sí Si hay perros Por ejemplo está el Valinoa Que yo creo que es el número uno En ese aspecto que me dices Y este... Y está en varios Varias razas Pero el Pitbull En ese paraguas de protección Es muy bueno Porque tiene una moneda Muy muy potente Y son muy ágiles O sea son perros ágiles O sea el Pitbull Yo creo que En serio No es porque Sean nuestros perros favoritos Pero yo creo que es el perro Más completo que existe De todas las razas Porque es un perro Que es dócil Con las personas Dócil con los niños Y si tú lo... Le exiges Este... El trabajo que me comentas Él te lo va a hacer Si lo metes a guardia y protección Lo va a hacer Si lo pones A que sea familiar El perro va a ser familiar Si lo metes a un cuadro Si el perro trae Los genes de... De eso Él tú lo puedes tener en tu casa Y ser un cordero Y lo llevas al cuadro Y se convierte En un... Otro perro diferente Eso a mí es lo que me gusta De la versatilidad Del Pitbull Que para mí es la mejor raza Porque es el perro más completo De todos No... No... No se enferma De que se le hacen las patas chocas Con la edad Que le sale carnosidad O que... Sarnas y eso O sea obviamente Si todos se enferman ¿No? Pero no es una raza Que digas No mira esta raza Como por ejemplo El... El mastín Que se le sale carnosidad En los ojos Y que... El... Este... El pastor alemán Que las caderas O sea Eso no lo tiene el Pitbull Es un perro muy competente Entonces es cierto Eso... Ese dicho que dicen El Pitbull Puede hacer lo que cualquier raza Pero... ¿Qué opina usted De por ejemplo Los combates que hacen en Asia Donde ponen a competir Diversas razas O sea un Pitbull Contra un dog argentino Pitbull contra un Mastín tibetano Etcétera O sea ya hablamos Hasta de perros Gigantes No 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 veo algo Razonable en eso O sea yo creo que Ahí estás como si estuvieras Contando peras y manzanas O sea Naranjas y chayotes O sea no no hay No 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 Para mí no No hay como Como el pez La pelea de perros ¿No? Te pactas el peso Y los dos en el mismo peso Y las mismas circunstancias Ya si tú sabes sacar el peso Pues obviamente vas a tener Una... Una ventaja ¿No? Ya si tú no le sabes Sacar bien el peso Pues vas a tener una desventaja Pero eso no me parece Algo ¿Qué criterios tiene usted Para la crianza? O sea me acaba de decir Que ganador con ganador Es lo mejor Pero bueno Sabemos que no siempre es así Sí no sí No sí obviamente En todas las líneas En todas las líneas De todos los perros buenos Salen buenos y malos No te voy a decir Ay esta línea Puro campeón va a sacar No obviamente no Aquí pues a mí me gusta mucho Manejar la consanguinidad Y sí sí la he llevado A cabo ahorita Te comento hace rato Que en los últimos perros Que tengo Yo creo que ha sido Ahorita me he enfocado Nos hemos enfocado Más en la En la consanguinidad Y pues Corrimos con mucha suerte Que nos están saliendo Los perros muy bien O sea También en esto Se maneja mucho Factor suerte Que tengas Que te toquen Dos pinches garbanzos De la libra Y de ahí Le saques el máximo Ahorita tuvimos la fortuna De que Nos tocaron dos perros Que fueron punta de línea Y estamos sacando ahorita Toda su Este Toda su descendencia Muy buena Y así pasa O sea Y estamos manejando La consanguinidad No es tanto Ganador con ganador Porque Yo me retiré Un poco Por el trabajo Y ahorita que estoy retomando Pues estoy empezando A jugar Y con eso Lo que dejé acá Mis parientes Haciendo Consanguinidades A mi Ya les explicamos Y ahorita ya están Los resultados Y esperemos Pues dar buenas 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 Este Que nos den buenas Satisfacciones Y Y que ahora que nos presentemos Pues dar buen espectáculo ¿No? Ok Bueno Usted ya tiene Muchísima experiencia En esto De los perros Realmente Me han comentado Me han pedido Este tema Realmente Existen Las trampas El unto Que le llaman Que sí A mí ya me ha tocado Que a mí me ha pasado No vamos a decir nombres Para no meternos en polémicas ¿No? Pero sí Hay gente que sí La verdad Eso sí existe Porque me ha tocado A veces Que yo ganando Y el otro Ya no trae con qué Y nada más mojas al perro Y ya pierdes O sea Ya tu perro empieza a temblar Y lengua morada Y ya no sabe Se desorbita O sea Eso sí existe Yo no lo acostumbro Ni Y me gusta jugar con gente Que Que es igual Que uno Que juegas derecho Y a A lo bonito de esto Y por eso Más o menos Uno sabe Qué personas Tienen su Su este Que son pues Personas de fiar Y con eso Hay que Hay que buscar Jugar con ellos Con gente honorable Gente Gente que sabes que Yo por ejemplo Yo cuando juego Yo nunca doy depósito Porque saben que Soy una persona Que cumple O sea Yo nunca he dado Un depósito en mi vida O sea Yo siempre que he agarrado Una pelea Es de palabra Y llevo el día de la pelea Y juego Y si no juego Pago depósito Pero yo nunca he llevado Un depósito Que tenga la necesidad De ir a dar el depósito Antes de Yo tengo Pues sí Soy honorable En ese aspecto Nunca he tenido Que Que dar un depósito Y la gente sabe Que si juegan conmigo Pues soy un jugador Usted tiene Fama de ser El mejor Soltador de México ¿Qué opina? No pues Yo que puedo decirte No pero pues Sí, sí, sí Este Yo creo que sí Tengo mis Mis fans Porque pues sí Muchos me han dicho eso Pues no tanto la fama Pero pues sí He sacado avante Varias peleas Que ya los perros Ya lo traían Ya no lo veías Por dónde ganar Y pues a las manos Ahora sí que meter las manos Y saber recuperarlos Y saber hablarles Y sí Pues yo ahora sí Que ya la experiencia Que uno Que he adquirido yo Con los años Pues sí ya me dieron Ese mote ¿No? Del mejor Soltador Pero pues ahora sí Que es un honor Pero pues yo creo que Yo no te ¿Qué te puedo decir yo? Pero sí hay algo de cierto De eso Que no que soy el mejor Pero pues sí He ganado varias peleas Que las peleas Ya están perdidas Ok Ok ¿Qué considera usted Que es más importante? Una buena cruza La genética La crianza El entrenamiento Es un todo Es un conjunto ¿No? Como tú Como sabes Si yo quiero Decirte así Para mí la base Es que tú Tengas confianza En tus perros No nada más De pensar No hay que tener confianza No Sino que tú lleves Un historial de tus perros Y que te respalden O sea que tú sepas No pues este Yo sé que este Se va a quedar En la raya Y le voy a echar El máximo Yo en la soltada Y este Y uno procura Pues llevarlos Al cien Cuando los estás preparando Pues sí Ahorita estamos haciendo Varios amigos Y pues nos están resultando Bien las cosas Porque es mucho más fácil Jalar la carreta Entre cinco Que uno solo ¿No? Y ahorita pues Ahora sí que unos amigos Corren Otros Nada Otros O sea yo estoy Al pendiente ahí de todo Y este Unos corren Otros están creando Este Otros haciendo cruzas Otros parando Y este Yo soy este La cabeza del equipo Yo soy este El cerebro Ah eso sí Siempre suelto ¿Eh? Así que Yo todas Las peleas Este Lo entrene Quien entrene O sea yo no lo entrene Yo tengo que soltar Que esa es una Es una ley Esta entrevista Es exclusiva Para el canal De YouTube El Dios De los Perros Se prohíbe La copia Reproducción Distribución Edición total O parcial En otras Plataformas Digitales Sin autorización De su titular De su titular El De su titular Se va a estar El De su titular ¡Gracias!